de mi hijo de 5 años y lo primero que hice fue comenzar a alistar a Bianca siempre le pongo un lazo y se lo termino cambiando por otro ella se durmió así que aproveché de arreglarme ya luego llegamos al colegio, hicieron un acto súper bonito Bianca se quedó tranquilita como siempre y ya luego del acto le entregaron su diploma y también para finalizar hicieron un baile que este baile me dio mucha risa como estaba bailando mi hijo salimos, le tomé unas fotitos con su hermana otras con su diploma también le dije que lanzara su gorrito y también al salir del colegio estaba este carrito de raspados que estaban deliciosos él se tomó una foto con sus maestras llegamos a la casa porque invitamos a unos amiguitos y les hice pastas divertidas, pastas de colores que lo único que tienen que hacer es hacerlas por separados con poquita agua y colorante y listo ya luego le hice estos hielitos de dinosaurios que se los voy a dejar en un próximo video también como hice esta mimosa de flor y así terminaron de pasar su tarde